Soy Reinaldo Serra y te invito a iniciar el día bien informado. Nos vemos de lunes a viernes a la... No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Ahora decía nuestro querido Gabriel García Márquez que un día como hoy nació y hoy lo recordamos. Y con esta frase iniciamos porque hablamos de medicina, de curas de felicidad, porque hoy tengo un súper invitado. Además hoy estamos de aniversario, estamos de mesario, son los siete meses, qué rápido. Por ahí leí en un libro que decían que los siete meses de un proceso es el primer peldaño al año y yo me la creo porque así va a ser. Así que hoy tengo un gran invitado en la Semana de la Mujer que es mi queridísimo amigo, pero sobre todo un gran empresario como es el señor Felipe Novoa, CEO fundador de Teoma. Y lo recibimos. Bueno, buenos días, gracias por la invitación y bueno, lo felicito. Siete meses que han pasado realmente muy rápido. Así es, porque nosotros estuvimos antes en otro set, hemos conversado ya bastante sobre los productos que además hoy nos acompañan también. Los chicos se han esmerado, mira hasta el tomatón, ¿es reído? Y me siento muy contenta porque cuando hablamos de la mujer emprendedora, cuando hablamos de empresas que están a favor de la calidad de vida, pero sobre todo de, para nosotras las mujeres, hacer cumplir nuestros sueños como empresarias, como mujeres independientes, definitivamente no podemos dejar de lado a la empresa Teoma que es la que nos ha marcado la pauta para esta maravillosa misión. Felipe, tú siempre has defendido mucho a la mujer. Bueno, más que defender, yo he dicho siempre que soy un admirador de la mujer. ¿Por qué? Primero porque yo creo que todos somos iguales. Yo me acuerdo hace mucho tiempo una frase que decían que detrás de un buen hombre había una gran mujer. y yo siempre digo, yo siempre pongo una breve corrección ahí. Y yo digo que no es detrás, sino que es al costado de una gran mujer hay un gran hombre y al costado de un gran hombre hay una gran mujer, porque el tema es exactamente igual, ¿no? Y de hecho me considero un admirador porque tienen algo que nosotros así quisiéramos no podemos hacer, es el generar vida, ¿no? Cuando yo viví el proceso de embarazo de mi esposa, para mí fue una etapa muy bonita y de hecho me hizo admirar mucho más de lo que ella admiró a las mujeres, porque era el acompañar este proceso de crecimiento, de ver cómo se va generando una vida y de verdad que es algo espectacular que nosotros no podemos hacer, solamente lo pueden hacer ustedes. Y es un milagro... Así que tienen una suerte increíble de poder ser las generadoras de vida, ¿no? Y es un milagro maravilloso y como bien dice Felipe Novoa, que hoy nos está acompañando, pues es una gran responsabilidad para cada una de nosotras, las mujeres, que además también somos madres, que hemos pasado todo este proceso, de primero entender que viene una vida dentro de nosotros, adaptarnos a todos los cambios, Felipe, porque no es nada fácil. Para el esposo tampoco, ¿no? Por supuesto, para ambos no es nada fácil, los horarios, María, todo. Es espectacular. De hecho, igual en este camino de conocer, en el emprendimiento de conocer hombres, mujeres, de todas las edades, de todos los segmentos, de todos los colores, razas, tamaños, es perfecto porque cada persona aprende algo. Lo que yo he aprendido es que yo me consideraba en el momento que estuvimos en una etapa mala en nuestra vida, tuvimos problemas y no encontrábamos tiempo porque siempre estábamos ocupados tratando de seguir adelante. Y yo hablaba con amigas que eran solteras, madres solteras, viudas, y que no solamente cuidaban de su casa, sino que también trabajaban, cuidaban a sus hijos, hacían las tareas, las llevaban al colegio. Y yo me preguntaba cómo hacen o cómo hacían para poder tener tanto tiempo para lograr todo. Y es cuando empieza la admiración tan grande que yo tengo por las mujeres, porque de hecho yo me considero que en momentos, hasta ahora, trabajamos mucho por nuestros sueños y por los sueños de todo lo que tú bien sabes que hacemos día a día. Son una familia, teomas son una familia. Pero, pucha, la verdad yo en ese momento no entendía cómo hacían, creo que el día para la mujer tenía 30 horas, 40 horas, era bastante complicado entender cómo podían hacer tantas cosas. Es admirable, de hecho. Lo que pasa es que es la capacidad también de organización, y como bien dice Felipe, hombre y mujer son iguales, solo nos diferencia algo, el maravilloso milagro que Dios puso en nosotros de convertirnos en canguros por unos meses para poder traer una nueva vida. Y hoy nos está acompañando Felipe Novoa, representando además a esta empresa Teoma, que muchísimas personas forman parte de esta gran familia. Pero a mí lo que me ha llamado bastante la atención, Felipe, y es el motivo de tu presencia hoy, es que la mujer tiene un rol protagónico. Yo me he encontrado con amigas que están en cargos gerenciales, empresariales, de mercado en general, pero lo que las une es que pertenecen a esta empresa Teoma y se sienten realizadas además. Bueno, Teoma, como bien sabes, no solamente es una empresa, es una familia. Nación Te, ya es una nación sin fronteras. ¿Qué buscamos? Es como juntamos una comunidad de emprendedores. Y de hecho, ¿qué tienen en común estos emprendedores? Sean hombres y mujeres, porque somos hombres y mujeres que pertenecen a esta nación Te. Tenemos como objetivo, un solo objetivo, que es generar abundancia. Y todo es enfocado en la familia. Entonces, tenemos un mismo objetivo, trabajamos, nos esforzamos mucho para que la familia mejore. Porque, de hecho, la que maneja la casa también, bueno, en su mayoría, son las mujeres. Entonces, quienes hacen las compras y manejan este tipo de cosas son las mujeres. Tanto así que hay campañas mundiales de publicidad que no han sido exitosas porque el producto era para hombres y se dirigían a hombres. Pero cuando entendieron que tenían que dirigirse a quien manejaba la casa, que era la mujer. La que decide la compra. Entonces, tú veías, por ejemplo, comerciales de máquinas de afeitar donde habían modelos hombres. ¿Qué te dice la teoría? Que es raro, porque deberían haber modelos mujeres. Porque nosotros somos los que compramos las máquinas de afeitar. Pero es mentira. No las compramos nosotros. Las compran las dueñas, las administradoras, las jefas de la casa que son las mujeres. Entonces, y casos como ese hay muchísimos. Cuando van entendiendo, pues, este... El rol, ¿no? El rol tan importante que es de la capacidad de decidir y sobre todo de sugerir, ¿no? Porque muchas veces también a mí me sucede. Veo una campaña publicitaria y digo, vamos a probar este producto este mes. Y uno es el que hace los cambios en casa. Y justamente muchos testimonios que yo he escuchado, Felipe, de mujeres, en general de hombres, pero me aboqué mucho a lo que es mujeres y quiero saludar también a Patricia, quiero saludar a Nelly, muchas mujeres que están enganchadísimas hoy porque sabían que venía nuestro querido Felipe Novoa. Y por supuesto, ellas se han independizado económicamente y se sienten felices a raíz de formar parte de esta gran familia que es Teoma. Es que no solamente es el tema económico, ¿no? Es al ser humano en sí les gusta pertenecer, al sentido de pertenencia. Nosotros en Nación Teoma tenemos una gran familia. De hecho, todos los que nos conocen, los que me están viendo, que son parte de la familia Teoma, desde que inició este gran proyecto de vida, saben la pasión que nos da, cómo nos cuidamos en el tema de familia, cómo cada producto al ser concebido, es concebido de una manera pensando en el bienestar de la persona. Es generar un producto del cual yo quiero que ustedes se enamoren, pero que te va a ayudar mucho en tu estilo de vida, te va a acompañar. Queremos que te enamores del producto, no solo por su sabor, sino por sus características y que te acompañe día a día. Y bueno, así empezamos con 12 productos, ahora vamos con 102 productos. Y eso que el 4 de mayo es un evento trimestral nuestro que vamos a hacer en Lima y vamos a lanzar más productos y muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque siempre estamos trabajando, pensando en darles innovación, novedades, para que tú que perteneces a la familia no te aburras y puedas seguir creciendo con nosotros. Y sobre todo que el resumen de esta labor, digo labor entre comillas porque no es labor, es algo apasionante. No se puede amar trabajo. Una forma de vida, es una forma de vida. La verdad que no se puede amar trabajo. Se puede amar, disfrutar lo que haces de tal manera de que yo puedo darme lujo, como muchos de la familia Teoma que están mirando, que pueden decir, yo me puedo ganar la vida ayudando a muchas personas a mejorar su calidad de vida, a mejorar su educación y a volverlos empresarios. Es muy chévere. Y además te llenas, ¿no? Como persona. Claro, ir viendo los avances de la persona. Tú recién te escribes, yo te acompaño, voy poniéndote metas, vas educándote, vas generando crecimiento personal, educación, salud. Y vas como va cambiando tu vida y después darte cuenta de que estás logrando tus sueños. Entonces, ¿a qué consta? A consta de ayudar a muchas familias. O sea, el tema es tan interesante que no te ganas la vida haciendo una labor, sino ayudando a gente. Tú ayudas a la gente y resumen de eso, mejora tu economía. Claro, y hay un feedback, ¿no? Porque al dar, recibes también. Exacto. El cariño, el reconocimiento de las personas, la alegría de ver muchas vidas transformadas también. Porque tuve la oportunidad de estar en un evento anual que ustedes tienen, que es el Teomagrofosis. Estuvimos con todo el equipo de entretenimiento y cada testimonio era más sorprendente que otro. Mira, si yo te puedo decir qué es lo que más me apasiona de Teoma es que cada evento, tú me has visto, estamos en primera fila, siempre mirando, admirando, llorando a veces, riéndonos, disfrutando de todo lo que se genera en estos eventos. Y el hecho de un gracias, que no me interesa tanto, el hecho de ver un testimonio de vida, de crecimiento personal, personal, de salud, de económico, que pudiste meter a tu hija en el colegio que querías meterla, que pudiste comprarle probablemente algo que no podías comprarle. Y no por el hecho del bien material, sino simplemente... Es la alegría, ¿no? Los que somos padres sabemos... La satisfacción que siente uno como padre, ¿no? Por eso, mira, los que somos padres sabemos cómo te puedes sentir cuando no le puedes dar algo a tu hijo. A mí me pasó, yo en un momento no tuve que darle a comer a mi hijo. Y yo en los momentos digo, tú mamá o tu papá que vivieron lo mismo que yo te estoy contando, sabes lo que se siente. No puedes entenderlo si no lo has vivido. Es verdad. Entonces, después reírte y decir, oye, pero ya tomarlo como un hecho anecdótico. ¿Te acuerdas cuando... A la esposa, ¿no? Oye, ¿te acuerdas cuando podíamos darle... Ahora mira, sobre la base del esfuerzo, pasión, trabajo en equipo, compromiso, hemos salido adelante, hemos podido concretar ciertos sueños, pero ¿cuál ha sido el modo de ganarnos la vida? Ayudar a mucha gente. Esa cadena, es una cadena de verdad, es una cadena de amor, es una cadena de abundancia que no tiene fin. Porque cuando tú te enfocas en las personas, no en el dinero, yo siempre invito a la gente que enfóquese en las personas. Tú apoya a tu organización, a personas, a mejorar su calidad de vida. Y el resultado de eso va a ser que tu calidad de vida mejore también. Y eso me encanta. Es la esencia de la familia Teoma y hoy estamos tocando justamente este tema en la semana de la mujer porque también Teoma dentro de lo que es la gama, el catálogo de productos, propiamente dicho, tienes unas muy buenas alternativas para la mujer también. Para la mujer, para el hombre, para el niño, sí, claro. Pero puntualmente para la mujer, ¿qué productos nos recomendarías? Mira, está de moda en todas las mujeres, pero también en hombres, digo, porque yo, el colágeno, por ejemplo, lo tomo todos los días. Mi favorito. De hecho, a veces, tú has sido testigo que me dicen que parezco de menos edad de la que tengo y yo simplemente digo que yo empecé a tomar este colágeno hace tiempo. Y es eso, es calidad de vida. Tenemos productos para todos. De hecho, productos importantes como el fibra, que sabemos que por un tema hormonal, por ejemplo, las mujeres siempre tienen un tema de estreñimiento. Es cierto. Entonces, obviamente tienen que alimentarse con, alimentarse bien siempre para tener mucha salud, pero a la vez reforzar tu alimentación con fibra. Y de hecho, en una entrevista pasada tú nos revelaste también un testimonio de tu esposa, de Lisette, que es testimonio viviente de esta corrección. Tiene muchos testimonios. Así. Porque ella, como yo, somos totalmente fans y consumidores de los productos. Porque hay que ser coherente. Yo digo, si yo no te puedo recomendar un producto, si es que yo no lo pruebo y no me hace bien. Yo no puedo recomendarte una marca de tablas si yo no sé correr tablas. Así es. O sea, cada recomendación para mí te debe a ver con coherencia y evidencia. coherencia porque yo lo pruebo y sé lo que te estoy hablando y evidencia porque me ha funcionado. Por el resultado. Exacto. Yo, por ejemplo, puedo dar fe y Felipe sabe que yo soy hincha del Amazonas. La última charla, la última experiencia que tuvimos. La última del Amazonas en lo que es champú, reacondicionador, pero sobre todo el colágeno. A mí también a veces me dicen que el parejo de menos edad. Pero yo quiero que tú nos cuentes un poquito esa latita que se está ahí cuenta porque estamos diciendo en interno que hay comentarios. ¿Qué cosa es? Bueno, esa te rayó, de verdad. Nosotros siempre trabajamos de la mano con la familia Teoma. Entonces, mucha gente quería un energético en lata y acá no hay. Hay importados pero acá no hay. Entonces, desarrollamos una fórmula muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene maca pero no sabe maca. Tiene complejo B y tiene pues una serie de productos que lo hacen un energizante muy interesante para la gente que está en la universidad. Mucha gente, los jóvenes, por ejemplo, que tomaban otras bebidas importadas. Alguien no bebía con una presentación espectacular porque si tú lo ves es mate con dorado que parece que es un auto deportivo. Sí, me encanta la presentación. Y el sabor es espectacular. Entonces, es una de tantas alternativas que Teoma trabaja día a día para que, como bien digo, no queremos que te gusten los productos, queremos que te enamores los productos y que sea una... Y tú siempre me dices eso, ¿no? Te vas a enamorar. El tema es que te enamores y de hecho siempre me doy el lujo de poderlo decir y no por cliché sino porque yo sé que al probarlo se van a enamorar porque les va a encantar. Les va a encantar el producto, lo van a disfrutar, lo van a sentir, van a sentir que es muy bueno y obviamente cómo no enamorarte de un producto hecho en el Perú, de la mejor biodiversidad del mundo que está aquí en el Perú y del cual tú puedes sacar pecho y hacer un negocio también y no solo brindar una alternativa de mejor economía sino que va acompañada de salud, de crecimiento personal y de educación. Y tú sabes que hay unos comentarios, acá estoy escuchando, están ingresando comentarios a través de las redes de Rocío, Rocío, que nos escribe, Rocío Barmanillo, de un punto de Lima. Ella justamente dice que necesita o en todo caso que le recomendarías porque le duelen mucho las rodillas, dice, le duelen las piernas y que le encanta el tomatodo. En ese sentido, la asesoría va directamente con un doctor, nosotros nunca nos metemos en el área médica, pero lo que yo siempre recomiendo era algo que me decía mi abuelita, vitamina O, y dice, vitamina O, ¿qué es la vitamina O? Es oya, es saber comer. La comida es la gasolina que le echas al cuerpo. Es así de simple, si tú comes pura chatarra, tu cuerpo te lo va a decir y vas a ver un cuerpo con sobrepeso, con grasa, y vas a estar cansado, sin ganas de nada. En cambio, si tú haces deporte, si comes sano, la vitalidad, así hagas mucho más de cosas como trabajo, entrenar, ama de casa, mil cosas a la vez, lo pueden hacer. Recordemos que la analogía simple es lo que tú comes es como la gasolina que le echas al carro. Tú agarras un deportivo y le pones gasolina 84, el carro te va a cascabelear. Le echas una gasolina de 97, 98 y te va a volar. Lo mismo en el cuerpo humano. El descanso y la buena alimentación son la base de todo. Y a mí lo que me gusta mucho es que cuando uno ve los resultados también del producto y bien, como dijo Felipe, no es un cliché porque uno previamente lo ha probado. Y también me gusta recomendar, por ejemplo, así como recomiendo una película de Netflix, del cine, porque ya la vi y creo que podría compartirla porque es linda, también es bueno recomendar lo que yo misma consumo, porque mal haría en recomendarte algo que solo me gusta de repente por el envase. No, yo he probado los productos y realmente son buenísimos. Mi cabello está. Yo te dije, mi cabello está Amazonas 100%. ¿Qué se viene? No, no, no. Tú me dijiste, fue que no sé que tenía tu cabello y te dije, te voy a regalar un shampoo y cuando lo pruebes tú misma me vas a hacer porque no te va a gustar, te vas a enamorar. Felipe me decía, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Ese chat, por favor, ese chat ya está borrado porque no lo van a sacar el WhatsApp. Pero definitivamente, Felipe, ¿qué se viene con Teoma? Porque ustedes siempre nos sorprenden cada día con algo novedoso. Nuestro día a día y ahí aprovecho por mandar saludos siempre a toda la familia de los laboratorios de Teoma que se llaman DT Claps. Un fuertísimo abrazo a nuestra gente querida. De verdad que empezamos muy poquitos, ahora somos más de 600 seres humanos que trabajamos día a día en el laboratorio haciendo mil cosas, obviamente, desde fabricar los productos, almacén en todas las áreas, pero siempre con ese fin común que es cada cosa que queremos y que creamos y que estamos en proceso de creación lo hacemos con el mayor cariño del mundo. De verdad, nos sentamos en un directorio grandote y ya después voy a pasar algunas imágenes de las cuales estamos probando y estamos ahí, está David ahí, estoy yo ahí, está todo el equipo viviendo el momento. no es solamente sacar un buen producto, es que el producto nos guste no solamente por las características que pueda tener, sino por el sabor y todo, porque es un todo y que ese todo sale. Entonces, ahorita estamos creando muchas cosas muy importantes para este evento que viene el 4 de mayo que va a ser en Lima en el Jockey Club, el cual va a dar mucho que hablar porque yo le decía a David ayer que es mi hermano, de mis socios, le mando un abrazote acá, que este evento va a parecer un evento anual porque tenemos tantos lanzamientos que de verdad va a ser una locura este evento. Yo siempre invito a la familia y toma de que no lo vean por videos, que no lo vean o que no te lo cuenten. Tienes que vivirlo para no solamente contagiarte de toda la alegría de la familia, sino, ¿por qué no? disfrutar y aplaudir de los reconocimientos de tu equipo porque tú cuando llegues a un rango o tengas un testimonio vas a caer que te aplaudan como tú vas a aplaudir ese día, ¿no? Hay autos, seguimos batiendo récord en la entrega de autos, tenemos un reto de ir más de mil personas a un crucerio este año y lo vamos a hacer como siempre batiendo récord, pero esos récords son evidencia, ojo, de abundancia, de abundancia en familias. Cuando hablamos de autos de lujo o premios de viaje como los que estamos hablando, no lo decimos desde el ego o desde la soberbia, no, decimos desde mira los carrazos que hemos entregado, mira mil personas en un crucero, pero no mire solamente eso, mira eso como resultado de todo un trabajo que se ha hecho en mucha gente para generar abundancia y para que mejoren su calidad de vida. Excelente. Se resumen eso todos estos lujos que se parece que no somos. Y a mí lo que quisiera preguntarte y que tú me digas si es verdad o no porque en interno me están diciendo aquí ¿verdad que uno de esos autos es para mí? ¿El 4 de mayo? No, de verdad que nosotras compartimos la alegría de las personas porque estuvimos como bien dice Felipe in situ y lo que vimos en el Temorfosis fue extraordinario, tuve la oportunidad de conocer Ismael Cala y grandes expositores que nos abrieron la mente definitivamente a todos a los que estuvimos ahí como prensa a la gente que fue participante a los que han estado también premiados ese día y realmente pues vemos que es todo un complemento y a mí lo que me gusta mucho Felipe es de que los productos y yo quiero felicitar a la familia Teoma a ti, a David y a todo el equipo que hace parte de porque son como hormiguitas piensan en todo es bonito por fuera pero es bueno por dentro entonces nos hace ver bien igual a nosotros por dentro y por fuera así es es parte de lo que siempre va a haber siempre mucho trabajo en equipo mucho reconocimiento de hecho este es el mes de la mujer estamos muy contentos y si vieran cuántas mujeres luchadoras hay en esta gran familia de verdad a los que nos están viendo desde el rango cristal, zafiro, plata, esmeralda oro, rubí, diamante un fortísimo abrazo porque todos son igual miembros de la misma familia sin importar el rango que tengas pero un abrazo en especial a las tantas madres que yo conozco madres solteras que no decís un nombre porque me da pena olvidarme de alguno y después se me puedan resentir pero de todas las grandes historias que han hecho porque gracias a ustedes Dios me existe porque gracias a ustedes Dios me va avanzando cada día más y porque gracias a ustedes están dejando un legado a sus hijos increíble ahora así como antes decían este soy peruano afuera y nadie sabía ahora tú dices soy mujer luchadora peruana y la gente de verdad es increíble yo les voy a contar a todos los testimonios que hay de mujeres que han sido enfermeras ahora diamantes mujeres que han tenido muchos problemas económicos ahora diamantes mujeres que ahora son diamantes que sus esposos no querían que hagan el negocio querían que no, tú como mamá de casa te quedas en la casa y ahora el esposo también y ella se puso firme se ponían firmes y decían no, yo voy a hacer esto por mi familia y lo hicieron y ahora ¿qué cree? son de los más altos rangos y el esposo ya comenzó también porque ya tuvo la creencia lo que pasa es que muchas veces tenemos el principal problema como yo siempre también comparte el video a la gente el primer problema que tienes en tu vida eres tú cuando te ves al espejo y te pones todos tus peros todas las trabas todo el no puedo todo el esque todas las excusas entonces si tú quieres un cambio grande en tu vida lo primero que tienes que hacer es olvidarte del esque que el esqueísmo borren ese esqueísmo del diccionario porque no sirve para nada el pero olvídate de las excusas punto uno no, dejar de sentirse víctima porque lo que pasa es que a mi me ha tratado mal la vida y muchas cosas así o mi familia era pobre exactamente tengo que hacerlo no, hay que romper y nosotros decimos mira nosotros hemos pasado pobreza sí pero lo enfrentamos no nos quejamos y se puede superar salimos adelante y cientos de testimonios que hay en esta gran familia de Nación Teoma lo evidencian de miles de testimonios miles de verdad que tú los escuchas y de verdad que te salen tú la grimita y de acá vas muy feliz porque tú ves como hay vidas que cambian y no dependen de nadie más que de ti mismo converse con mucha gente acá no intervino nada más que la decisión de esa persona que optó por decir voy a cambiar mi vida y desde hoy no empiezo la dieta desde el lunes sino desde hoy no empiezo a cambiar mi vida desde el lunes sino desde hoy se puede hacer y te juro y tengo miles de testimonios que es totalmente posible es verdad es solo tomar la decisión como bien dice Felipe conversé con muchas personas en el evento del cual comenté hace un instante y taxistas que ahora son personas independientes que tienen una flota un señor me dijo yo era un taxista ahora tengo una flota me dice gracias a la familia Teoma y él se sigue esforzando por crecer y tener mucho más porque de eso se trata es un reto diario Felipe ¿cómo podemos a través de las redes tener acceso investigar un poquito más de lo que es la familia Teoma? todo por redes sociales página web pero más que eso pueden buscar a los empresarios Teoma que somos toda una gran familia que estamos en todo el Perú más de 42 centros de distribución número uno en el Perú más de 102 productos entonces la verdad es simplemente buscas y vas a encontrar de todas maneras un empresario Teoma que te va a dar todas las herramientas y facilidades para que tú tengas varias opciones uno alimentarte mejor dos aprender de crecimiento personal de educación y por qué no tomar la decisión de volverte un empresario exitoso si así lo eliges porque recordemos todo parte de una decisión si tú lo eliges y lo decides lo vas a lograr yo mucho para terminar ya porque creo que estamos un poco apurados todos hay una frase hay frases que no me pueden dejar mentir que es que nos dice nuestra mamá hijito no se puede ser feliz en todo si o no eso va bueno más vale Guatemala que Guatepeor es atípica yo solo ni entiendo bien qué significa pero hasta ahora me acuerdo clarita pero son criterios conformistas pero es que más que conformistas yo creo que no porque nuestros padres siempre hacen lo mejor para educarnos pero siempre hay cosas que les carencias entonces parte de esta era que hay tanta información es simple yo digo la felicidad existe sí pero es una elección elige ser feliz punto uno punto dos no se puede ser feliz en todo mentira se puede ser feliz en absolutamente todos los aspectos de tu vida pero tienes que querértelo sí se puede yo te lo puedo decir ahora soy feliz en todos los aspectos de mi vida cosa que me repitieron 20 años de mi vida que no se podía sí se puede es cuestión de elección de decisión de determinación y hacer mucho de las cosas que hagas con pasión con compromiso y sobre todo siempre con mucha ética y valores qué lindo son algunos de los tips que nos está dando Felipe Novoa por supuesto CEO presidente fundador de Teoma que además hoy ha compartido solo un poquito de lo que siempre podemos ver en cada evento en cada charla y aprender aprender porque ellos enseñan también esta familia de Teoma enseñan con el ejemplo podemos ver a través de las redes todo lo bonito que se vive así es y se va a seguir viendo porque siempre hacemos eventos siempre compartimos con la familia y hacemos también siempre estamos compartiendo mucho de lo que hemos aprendido y elegido también es que la mayoría de dueños de este tipo de compañías nunca están como que no hay acceso y yo no sé por qué de verdad no sé por qué ni me interesa juzgar no juzgo cada uno yo creo que elige la manera de hacer su empresa en nuestro caso nosotros estamos siempre en la cancha como se dice porque queremos también aprender y ver qué carencias o qué se puede mejorar allá afuera para llevarlo para justamente llevarlo estamos siempre viajando por todo el Perú por todos los países de los Teoma que ahora estamos en siete países y viajamos siempre para ver qué más podemos darte qué más podemos ofrecerte para que este camino de abundancia que sigue creciendo cada quincena gracias a Dios llegue a más personas llegue a los cinco continentes que es la promesa que hemos dado que es que no vamos a parar hasta que Teoma y Nación Teste en los cinco continentes y así va a ser y ya con siete años Teoma con los siete años recién cumpliditos recién cumpliditos y nosotros estamos felices de haber podido recibir a nuestro querido Felipe Novoa y decirte que los comentarios que me están así diciendo por aquí en internet es que los Teoma Lovers están listos para este 4 de mayo es lo que acaban de decir y no se lo pueden perder porque en serio vienen cosas increíbles muchas novedades solamente pensadas para que esta gran familia siga creciendo y así será así que muchísimas gracias nosotros nos vamos a corte y regresamos con la parte musical de Café para Dos hoy estamos cumpliendo siete meses y lo hacemos por supuesto llegando a través de la multiplataforma de UCI Noticias Best Cable 101 Win TV también en el 1 somos los primeritos así que enganchate porque viene mucho más ya viene Rodrigo Martínez y Carmen Castro ¿quién? la India pues pero primero vamos a ir a escuchar unas baladitas ya regresamos Soy Reinaldo Serra y te invito a iniciar el día bien informado nos vemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Viva TV y UCI Noticias no te quedes callado detener una injusticia es